Una profunda polémica se ha desatado en el país porque aquí en la casa de Nariño estamos viendo aquí el palacio presidencial a través del departamento administrativo de la presidencia de la república se hizo una compra de dos televisores de 85 pulgadas de 27 millones de pesos y las reacciones no se han hecho esperar sobre todo de la oposición ha estallado en comentarios y las redes sociales están calientes con ese tema porque se critica mucho es que se ha dicho por parte del gobierno nacional de una política de austeridad y se conocen estos contratos es así que pues se conocen y también se ha desatado una profunda crítica que se ha trasladado a las redes sociales pero precisamente veamos esas reacciones de la oposición pero esa situación no dejó nada a la espera de una reacción contundente y muy fuerte por parte de la oposición del gobierno nacional del pacto histórico en esta oportunidad varios trinos de la oposición por ejemplo maria fernanda cabal senador a través de su cuenta oficial de twitter escribió lo siguiente por fin llegó el cambio televisor samsung de 85 pulgadas 27 millones 499 mil 900 pesos televisor samsung de 70 pulgadas 10 millones 867 mil pesos licuadora digital de 10 velocidades 1 millón 846 mil pesos y ella se pregunta en ese mensaje cuánta gente esperando que petro fuera diferente pero así es la izquierda y continuaron las reacciones de la oposición que estalló con esa información sobre la contratación en la presidencia por ejemplo miguel uribe turbay dice lo siguiente el gobierno petro aseguró haber recibido la olla raspada está imponiendo una reforma tributaria que no se necesita y ahora compra para el uso personal del presidente sábanas y televisores de lujo por más de 70 millones absurdo y ahí pone un hashtag austeridad es esto por el lado de la oposición pero también esas personas y esos funcionarios y sobre todo los congresistas bien cercanos al pacto histórico no les cayó para nada bien esa compra por ejemplo intia esprilla dice lo siguiente los gastos en el mensaje de la casa de nariño son simplemente indefendibles lo que se encargaron de dicha compra deben asumir su responsabilidad fin del comunicado también hizo referencia gustavo olívar el senador gustavo bolívar dice la orden de petro a sus funcionarios no creo que él tenga tiempo de hacer compras sus reuniones van hasta medianoche apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia creo que algún funcionario se quiso lucir no están cuidando al presidente la advertencia que hace gustavo bolívar y es que ha crecido tanto el tema que el propio director administrativo de la presidencia de la república mauricio liscano ha reaccionado a través de su cuenta oficial de twitter a una noticia que inclusive publicó semana sobre estos detalles de los contratos que ha despertado controversia en colombia así fue la reacción y es que al parecer todos los ojos están encaminados y están direccionados hacia el dapre el departamento administrativo de la presidencia de la república y su director mauricio liscano hablando y respondiendo su gran noticia de semana una noticia que ha publicado semana también a través de su cuenta oficial de twitter defendió esta compra dijo lo siguiente amoblar las casas privadas es un deber del dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso se hacen a través de la tienda virtual de colombia compra eficiente un mecanismo transparente de ese nivel está la polémica en colombia está encendido el debate el revuelo sobre esa compra que se hizo a través de la presidencia de la república de televisores de 85 pulgadas y también de cobijas de plumas de ganso que van en contravía de la política de austeridad que ha impulsado desde que llegó a la casa de nariño el presidente gustavo petro